Música Corzón votando su lugar Que se te regresa Ay corzón votando turcos Vota pura naturaleza Corzón votando mi corazón Camina mi lombriz y cadera Corzón votando belleza Con paraje otro isla da Hubo sol otro vital Hubo ambiente hábil Hubo dulce en verdad Ay corzón Corzón Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!